Bienvenidos todos. Vamos a empezar en dos minutitos. Aprovechen ahora un papel y lápiz. Bienvenidos todos a la clase intro de Bolsa Valores. Vamos a iniciar en un minuto. Bienvenidos todos a la clase intro de Bolsa Valores. Van a aprender cómo aprovechar. Estamos viviendo un mega boom, que los que tenían conocimiento estamos ganando fortunas con las movidas de petróleo y les voy a enseñar una estrategia poderosa que va. Ya hemos tenido varios squeezes este año y van a aprender cómo encontrar el próximo grande. Así que lo que siempre digo, siempre hay oportunidades y en tiempos de crisis como ahora de guerras, las movidas se convierten más grandes, más utilidades. Así que o puedes quejarte que el petróleo está subiendo o puedes aprovechar el boom enorme que está ocurriendo. Así que vamos a aprender a exactamente cómo encontrar las movidas más grandes, que son los squeeze plays. Ok. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Vicente Luz. Soy director de Wall Street Trading Institute. Llevo más de 20 años enseñando a personas y invirtiendo en todos los mercados. Hay bolsa, divisas, bienes raíces. Somos la compañía más antigua en educación financiera. Así que van a aprender cómo funciona la bolsa, por qué ese mejor negocio que existe, cómo están formados, cómo escoger un corredor, cómo abrir una cuenta, cómo emitir unas órdenes. Y van a aprender cómo encontrar los squeeze plays, que es muy poderosas movidas. Que esta semana, este mes, sólo para enseñarte qué poderoso Endo en energía, que la alertamos a 4 dólares aquí atrás, por los parámetros que tenía. Hoy llegó hasta 81 dólares. Estamos hablando que si pusiste está en 61 ahora. Mil acciones, 4 mil dólares, se convirtieron en 60 mil dólares. Ok. Muchos el sueldo, más del sueldo del año, con una transacción. Y lo hicimos otra vez. El viernes colocamos esta. En 2 dólares ya va en 7. 2 mil dólares se convirtieron a 7 mil y todavía tiene por subir en el squeeze play. Rig, que vengo desde el año pasado diciendo y este todavía no han empezado a moverse. Y llevamos casi 100% de utilidades que empezamos a comprarlo en 2, en 3 dólares. La directiva sabía la movida que venía. A pet en petróleo. Ok. Hace una semana compramos 1 dólar y ya van 2 dólares. Doblamos el dinero. Así que fortunas están haciendo el que tiene el conocimiento. Como siempre digo, la diferencia entre los que ganan y pierden es conocimiento. Mientras más aprendes, más ganas. Así que si tú quieres ser exitoso, tu primer paso es aprender. Si no te enfocas en aprender, nunca va a venir el dinero. Si te enfocas a aprender, el dinero viene solito. Como dice Warren Buffett, mientras más aprendes, más ganas. Y hay que cambiar los hábitos. Si sigues haciendo lo mismo, continúa recibiendo lo que recibes. ¿Quieres tener diferentes resultados? Tienes que estar dispuesto a hacer algo diferente. Así que nuestro método, hoy van a aprender bastante, pero para tener éxito, su primer paso tiene que ser aprender. Y tenemos el curso más completo en el planeta. Se llama el Professional Traders Package. Esto es como aprender a volar un avión. Si intentas hacerlo tú mismo, muy probable estrellas el avión. Nuestras clases son ilimitadas. Todos los meses, todas las semanas tenemos entrenamientos. Este mismo miércoles y jueves tenemos un entrenamiento. Vas a ir aprendiendo poco a poco, todas las semanas. Vas viendo el club de bolsa. Todas las noches nos conectamos y ponemos las mejores transacciones juntos. También te alertamos los mejores trades. Todo este trade de Endo lo pusimos en el chat. Dicimos compren Endo a 7. Ahora están 60. El viernes puse compren EMPP cuando estaban 2.70. Y lo vimos juntos en la clase. Hoy están 7. Y van a tener todos los intensivos que vienen, encima de los entrenamientos semanales, los intensivos. Viene uno el 26, que va a ser en vivo en Miami. Se transmite en línea al resto del país. Los países tenemos estudiantes de más de 53 países. De ahí dos días intensivos. Estos son adicionales a los semanales. Lo que llamamos bootcamps. El 31 y el 1 de marzo y abril. Abril 21 y 22 en Miami. 31 y 1 en Guatemala. Y esto lo puedes ver en vivo. Puedes ir a Miami a verlo en vivo. Puedes ir a Guatemala a verlo en vivo. O lo puedes ver desde tu casa. Los transmitimos para todos los estudiantes. Y lo bonito de esta sesión es, encima que vas a aprender las estrategias. Estén listos ya para ganar también, porque vamos a ver estas oportunidades durante la clase. Como el viernes tuvimos jueves y viernes. La semana pasada tuvimos clases y vimos IMPP juntos. 2,500 se convirtieron a 7,000 dólares en un fin de semana. Ok. Pues si te viernes lo hubieras podido cerrar hoy por 5,000 dólares de ganancia sobre el fin de semana. También te vamos a alertar cuando vemos enorme cantidad de dinero entrando. Y te vamos a dar el software que detecta. El único software que puede detectar estas, cuando miras enorme. Lo vamos a ver hoy. Cuando, que puedes ver cuando los grandes están entrando en posiciones de options. Y te voy a dar la data por vida. Ok. También te vamos a dar el Seasonality Trader, que encuentra las mejores oportunidades. Hay acciones que todos los marzos suben. Que todos los abriles suben. Repiten su patrón. Así que todo lo que incluye la clase. Las clases todas las semanas. Los intensivos todos los meses. Un valor de 4,995. Las alertas. Cuando vemos el dinero entrar. Y el software que detecta estas alertas. Con la data por vida. Que normalmente la data cuesta 199 al mes. Y te la vamos a incluir. El club de bolsa. Donde vemos trades todos los días. El Seasonality Trader. Un valor más de 20,000 dólares. Y tenemos el promo. Que lo extendimos hasta marzo 15. Por 2,495. Lo que normalmente cuesta un año. Tienen acceso por vida. Ok. Y estoy dando varios bonuses a los que entran. Antes de marzo 15. El curso de Shaler. Cómo rentar las acciones. Hoy alertamos una. Que pueden comprar y alertar. Y rentar. Igual que compras una casa y la renta. Si recibes ingresos todas las semanas. El curso de Forex. Que encima de tener los intensivos de bolsa. Vas a tener los intensivos de divisas. Y estrategias. Para ganar en el divisas. Y las alertas de crypto. Y el software. Como dije. El Indigo software. Que lo van a ver en acción hoy. Que detecta las compras enormes. Y van a ver. Cómo te pone la ventaja a tu favor. Viendo lo que los grandes hacen. Así que esos son los bonuses. A los que entran. El único riesgo que tienen. Es no tomarlo. Es el más riesgo en la vida. No tomar el paso. Ok. Cualquier duda. Pregunta. Pueden contactarnos. Muchos estudiantes. Yo me mandaron. Varios estudiantes. Tuve un estudiante con ese trade de Indeo. Ok. Él puso. Solo compró mil acciones. Y generó 60 mil dólares. En utilidades. En una transacción. Estamos hablando que. Y lo voy a incluir en mi presentación. En el próximo. En un trade. Hizo lo que él. Ganaba en dos años. Me dijo. Ok. Así que ese es. El poder del conocimiento. De poner tu dinero a trabajar. Por ti. Ok. Así que si quieren aprender. Pueden ir a aprendabolsa.com. Y tomar. Y parar. Y ya estamos en marzo. Muchos se pusieron la meta. Que este año iban a. Tomar acción. Para mejorar su situación financiera. Y ha pasado enero y febrero. Y muchos no han tomado acción. Así que no es tan tarde. Pero lo importante es. Dejar. Cada día que. No aprendes. De cómo tomar ventajas. De lo que está pasando. O te va a afectar. A los que no saben invertir. O los que no están invirtiendo. En la bolsa. Viene. Tempos malos. Porque va a haber. Costos más altos. En tu comida. En tu gasolina. Ok. Ahora los que saben aprovecharlo. No van a importar. Que les sube el costo. Si generaste 60 mil dólares. No importa. Que estás pagando 30. 40 dólares. 100 dólares más. En llenar tu tanque. Ok. Hay dos. O vas a tomar ventaja de eso. O te va a afectar. Lo que está pasando mundial. Y tú decides. En qué lado quieres. Estar. Unos meses de aprendizaje. Te va a producir. Una libertad. Financiera. Por vida. Así que para empezar. En la bolsa. ¿Qué necesitas? Una computadora. Con acceso a la internet. Capital de inversión. Tener. 500.000 dólares. Para iniciar. Empezar a comprar. Y vender. Una cuenta. Con un corredor. Que es donde puedes. Comprar. Y vender las acciones. Los gráficos. Que te vamos a enseñar. Cómo analizar los gráficos. Y una estrategia. Ahorita voy a enseñar. Una de squeezes. Que es cómo detectamos. Händel. Cómo detectamos. IMBPP. Que ya. De aquí. Si hubieran comprado el viernes. Hoy ya tenían 5.000 dólares más. 5.000 son casi todo el año de gasolina. Ok. Pagaste el incremento de gasolina. Con una transacción en la bolsa. Te ayuda. A contrarrestar. El costo de incremento de petróleo. Sabiendo tomar ventaja de él. Y viene. Muchos más booms. En los próximos meses. Así que. ¿Por qué ese mejor negocio que existe? No necesitas empleados. No hay cuentas por cobrar. Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Puedes ganar. Cuando hay crisis. Como ahora. Hay. Muchos están nerviosos. Por el incremento de petróleo. Gente no manejando. Hay unos nerviosos. Otros. Contentos. Ganando fortunas. No puedes controlar el costo del incremento. Pero sí puedes tomar ventaja de él. Por eso yo creo que este es el mejor negocio del mundo. Siempre. Hasta en los momentos de más crisis. Siempre hay oportunidades. Y aquí pueden ver. Puedes trabajar de cualquier parte del mundo. No tienes que ir a una oficina todos los días. Puedes viajar. Como yo hago. En Londres. Alaska. Islandia. Miami. New York. México. Costa Rica. Casi que he puesto transacciones en todas partes del planeta. Hasta en los glaciares. Cualquier lugar puede seguir poniendo tu dinero a trabajar por ti. En vez de tú tienes que trabajar por el dinero. Ok. ¿Y qué es lo que compramos y vendemos? Acciones. Y estas acciones se mueven todos los días. Por especulación. Por oferta y demanda. Y esto se lleva a cabo en la bolsa valores. Y la bolsa valores tiene acciones. Ok. La bolsa valores tiene especialistas que le compran y le venden a todo mundo. Todas las acciones. Siempre hay un comprador. Siempre hay un vendedor. Y tú solo tienes que abrir una cuenta con un corredor. Y ya tienes acceso a las bolsas más grandes del mundo. Y solo pagas una pequeña comisión. Cada vez que haces una transacción. Y tú tomas control de tu dinero. Algo que yo enseño es. Nunca darle dinero a alguien más para administrar. Muchos por vaganza. Es la única palabra que hay. Por no querer aprender. Hacerlo ellos mismos. Aprender. Le dan el dinero a alguien más. Es el error más común. Ponte a tú aprender a hacerlo. No dependas de alguien más. Muy probable que le das dinero. Pero saben menos que. Muchas personas que yo mismo que administran. Y no saben menos. Que tú. Y te vamos a enseñar. Con el conocimiento. En el curso. Cómo tú puedes tomar ventaja. Y quedarte con todas las ganancias. Y no dependes de nadie más. Tú decides qué acción comprar. Tú decides qué acciones vender. Y esto lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Entras a tu cuenta. Emites la orden. En segundo usted hace la compra. Igual en segundo usted hace la venta. Y la. Puedes emitir estas órdenes. Cualquier broker. Hay brokers en cualquier parte del mundo. No tienes que ser de Estados Unidos. Tenemos estudiantes de más de 50 países. Que puedes tomar ventaja. Por ejemplo. Este es un buen broker. Trade Station. Ahí puedes ir a. Esta página. Stockbrokers.com. Diagonal. Compare. Y ver una lista de. Corredores. Ok. Y estos corredores. Te dan acceso a una cuenta de práctica. O una cuenta real. Cuando practicas el dinero virtual. Tú puedes practicar haciendo compras y ventas con dinero virtual. Y de ahí ya cuando estás. Ya sabes hacer una compra. Una venta que es muy simple. Te vamos a enseñar. Cómo emitir esa orden. Lo hacemos juntos en las clases. Ok. Ya puedes empezar a emitir en. Una cuenta real. Y aprovechar estas movidas. Y para. ¿Qué son requisitos? Solo llenas una aplicación. Para abrir una cuenta. Subes un documento de identidad. Que puede ser un pasaporte. Documento nacional. Una licencia de conducir. Un recibo. Luz, agua. Teléfono. Algo que tenga tu nombre y dirección. Y ya puedes acceder a las bolsas más grandes de Estados Unidos. En el New York Stock Exchange. En el NASDAQ. En el American Stock Exchange. En NASDAQ. Vas a poder negociar. Empresas como Amazon. Google. Netflix. En el New York Stock Exchange. Puedes negociar. La mayoría de las petroleras. Ahora Chevron. Que vamos a ver cuánto dinero. Occidental Petroleum. Ok. Hay un montón. Right. De petróleo. Chevron. Has. Todas las compañías. Casi de energía. Los bancos. Negocian en New York Stock Exchange. También los mercados secundarios. Que puedes negociar los ETFs. Right. Por ejemplo. Hay un ETF. Que la acción sube cuando el petróleo sube. Que lo hemos estado exprimiendo. Ok. Puedes jugarlo en el American Stock Exchange. Compañías de todas partes del planeta. Y cada empresa tiene un símbolo. Right. Y estos símbolos. Por ejemplo. Si quiero ver la acción de Disney. Pongo D y S. Si quiero ver las acciones de McDonald's. Pongo MSFT. Y aquí puedes ver ejercicio. Podemos hacer ejercicio práctico. Aquí en estas páginas. TradingView. Y Investing.com. Puedes ver gráficos. Y los gráficos son los que vas a estudiar. Hoy van a aprender el squeeze. Viendo estas velas japonesas. Las velas te dicen. ¿A qué precio abrió el día? Y ¿A qué precio cerró? De 9 y media a la mañana. A 4 pm. Por ejemplo. Si la acción abre a 10 dólares. Y cierra a 15. Este cuerpo se rellena verde. Si abre a 15 y cierra a 10. Este cuerpo se rellena rojo. Pero puedes ver la fluctuación. Todos los días. Por ejemplo. Hoy podemos ver en esta. Esta es una de energía. Abrió 1.71. Cerró en 2.04. Indo. Hoy abrió a 47 dólares. Llegó a estar hasta 86. Miren el viernes. Todavía estaba en 23. Cerró en 41. Hoy llegó a 80. Estamos hablando que. Todavía comprando lo tarde el viernes. 2.000 dólares. Aquí. Lo convertiste. Cuatro veces tu. Inversión. A 8.000. Comprándolo el viernes. Tarde. Que ya lo habíamos visto. Hace una semana. Cuando enseñé el squeeze. Comprándolo a 11. A 80. Convertiste. Mil a 8.000 dólares. Y van a ver todos los parámetros que tenía para hacer esta movida. Ok. Cuando hace estas movidas. Muchas veces es por un short squeeze. Porque. Cuando mucha gente. En la bolsa. Tú puedes comprar. Por ejemplo. Primero. La compro a 10. Y la vendo en 80. Gano cuando suba. Pero. Hay mucha gente que hace short. Ok. Short quiere decir. Que pensaban que iba a ir a la baja. Como aquí. Y las prestaron. Vamos a decir. Las prestaron a 8 dólares. Mil acciones. Y las vendieron a 8 dólares. El broker te va a prestar. Acciones. Y tú las puedes vender al mercado. Ahora. Le debes. Mil acciones. Así que tarde o temprano tienes que comprarlas. La gente que hace short. Quiere que la acción baje. Porque si las compro las mil. A dos dólares. Para reponerlas al broker. Y ya las ha vendido a 8 mil. Gané en la baja. Eso se llama shorting the market. Ahora. Lo que vamos a aprender a encontrar hoy. Es. Cuando muchos han apostado a la baja. Shorting. Que han prestado. Y la acción empieza a subir. Como aquí. Todos esos. Que han ido a la baja. Van a tener que comprar. Para devolver las acciones. Al broker. Y producen movidas como esta. En el short squeeze. Lo que llamamos el short squeeze. Ok. Esto es lo que yo llamo. The squeeze. Y si aprendes esto. Vas a ganar. Enorme. Cantidad de dinero. Las movidas más grandes. Sabiendo detectar esos squeeze. Y esto es lo que yo llamo. Los retail power plays. Y te voy a enseñar. En nuestra agenda de hoy. Cómo funciona. Y te voy a invitar. A cómo yo puedo encontrarte. Estos trades. Y vas a aprender a hacerlo junto. Con nosotros. Y todos los que entren hoy. Les voy a dar la promoción. Que les voy a incluir. Las alertas. Cada vez que yo detecto. Uno de estos. Y los traders minoristas. En el 2020 explotaron. En el 2021. Se hicieron escuchar. Y este año. Creo que va a ser un record. Puedes ver aquí. Gente que ganó enormes cantidades. Sabiendo esta estrategia. Este squeeze ocurrió en AMC. La gente ganó. Fortunas. Con esta movida. Que hizo AMC. Puedes ver aquí. En GameStop. En las noticias. Ok. Cuánto. La gente. Retail traders. Que le estaban ganando. A los grandes. Ok. Así que les voy a enseñar. Cómo encontrar. Estos short squeezes. Paso por paso. ¿Qué es lo que todos estos tuvieron en común? Y es una fórmula. Que a mí me tomó años. Aprenderla. Y se los voy a enseñar. Cómo detectar estos squeezes. Y el conocimiento. Detectamos. Endo. Hace unas semanas. Y esto no es. Para ti. Si no te gusta bolsa. Si no te gusta trading. Si no te gusta hacer. Trabajo. Y análisis. Pero esto sí puede ser para ti. Si quieres. Aprovechar estos short squeezes. A lo mejor. Escuchaste. De los short squeezes. En el 2020-21. Pero no sabías. Cómo aprovecharlos. Y te los perdiste. Así que aquí les voy a dar. Oportunidades. Otra vez. Para tomar ventaja. De estos short squeezes. Y no perderte otra oportunidad. Cada día que. Pasas. Todos los meses. Estás perdiendo dos. Tres oportunidades. De estos. Que ocurren. Ok. Y creo que este año. Va a ser uno de los mejores años. Encontrando short squeezes. En 2020. En 2020. Pueden ver. AMC. Tenía problemas. Muchos estaban apostándolo a la baja. Pero un grupo. Que se llamaba. Raw and Kitty. En YouTube. Y en Reddit. Detectaron. Que había un squeeze. En GameStop. Y esta acción. Se fue de 10 dólares. A 480. En un mes. Estamos hablando. Que si pusiste 10 mil dólares. Se convirtieron en. 480 mil dólares. En un mes. Ok. Pueden ver el gráfico. De GameStop. Y nosotros lo pudimos detectar. Usando la misma fórmula. Que te voy a enseñar hoy. Ok. Miren como aquí. Se había ido de 20 dólares. Hasta 480 dólares. AMC. Hizo lo mismo. Right. De 11 dólares. A 60 dólares. Estamos hablando. Pusiste 11 mil. Se convirtieron en. 68 mil dólares. En menos de un mes. Right. Muchos tienen que trabajar. Años. Para tener ese retorno. Ok. O puedes trabajar años. Por él. O puedes aprender a tu dinero. Hacerlo por ti. Ok. Y estos son repetibles. Right. Billones. Los fondos de inversiones. Que apostaron a la baja. Perdieron. Enormes cantidades. Y quien ganó el dinero. Siempre me gusta la frase esa de la Constitución. We the people. Las personas ganaron el dinero. Los retail. Los minoristas. Ganaron los billones. De dólares. Porque pudieron detectar. Estos. Squeezes. Ok. Y lo van a poder aprovechar. La próxima vez que haga esto. Right. Y estos trades son repetibles. Tienen la misma fórmula. Siempre. Son operables. Hasta un niño de 10 años. Ganó fortunas. Miren la prensa. En CNN Business. Un niño de 10 años. Ganó mega fortunas. Aprovechando ese GameStop. Cuando se fue de 10 dólares. A 480 mil dólares. Ok. Otro artículo de noticias. Tesla. En agosto de 2020. Estaban 280 dólares. Muchos estaban short. Apostando. Nos encanta cuando hay mucha gente short. Porque cuando empieza a subir. Esas son las que hacen el squeeze. Queremos mucha gente apostando a la baja. Porque esos son los que vamos a forcar. Ok. Se quemaron otra vez. Tesla se fue de 280. A más de mil dólares. En una movida. Los que apostaron contra Tesla. Que vamos a aprender cómo encontrar. Cuando están apostando contra una acción. Perdieron más de 40 billones de dólares. Y ahí es lo que dijo Elon Musk. Que a él les gusta. Cada vez que le quitamos el dinero. A los short. A Elon Musk. Dice que odia short sellers. Salió en la frente ahí de. Que es el único negocio. Como dijo. Que puedes prestar acciones. No puedes prestar casas. No puedes vender carros. Que no eres dueño. Pero sí puedes vender. Acciones que no son tuyas. Solo en la bolsa. Puedes hacer eso. AMC. Se fue de 3 dólares a 20. Ok. En una movida. Y continuó yéndose hasta 60 dólares. Miren la movida aquí. 20 fue la primera movida. De ahí de ISO. Otras 60 dólares. Esto es una ganancia. De más de 1000%. 10.000 dólares a 100.000. 1.000 dólares a 10.000. No necesitas mucho dinero. Para que las utilidades vayan sumando. Te imaginas muchas personas. Si ponen 10.000. Y cogen a 100.000. Les cambia la vida. Muchas personas nunca han visto. En su cuenta bancaria. 100.000 dólares. Guardados. 99% de la población. No tiene 100.000 dólares en su cuenta bancaria. Muchos no tienen. Ni para la próxima renta. Hasta que reciben el cheque. Ok. Y aquí estamos a enseñar. Cómo empezar a. Con poco capital. Ir creciendo. Encontrando los juices. Y esto se ocurre en todo el tiempo. Miren Best Paths and Beyond. Esta semana agarramos otro. Miren esto. Se fue de 20. A 52 dólares. Y jugando opciones. Ganamos 1000. Por ciento. En esta movida. Blackberry. Se fue de 10. A 28. Blackberry. Que muchos lo habían dado por muerte. No estaban usando. Y la acción se fue de 9. A 28. Y de ahí volvió. A ocurrir. Otra vez. En junio. El año pasado. Miren. Best Paths and Beyond. Lo habíamos puesto esta mes. Y hoy lo cerramos con 600 por ciento. Utilidad. Que lo habíamos aprovechado el año pasado igual. Con la movida. Aquí lo habíamos comprado. Hoy abrió a 30 dólares. Hizo un mega squeeze. Por eso digo que estos. No es que ocurren una vez. Curren un montón de veces. AMC. Best Paths and Beyond. Blackberry. Clove. Sundial. Miren Sundial. Que es uno de los. Del sector de cannabis. Se fue de 65 centavos a 4 dólares. Ok. Miramos otro. Car. Muchos habían dado budget. Este es Avis. Los carros apostando a la baja durante la pandemia. Pensando que iban a quebrar muchas agencias de carro. Y la acción. Hicieron un squeeze. Se fue de 100. A más de 500 dólares. Clove. Y estas son acciones que 99 por ciento de la población no sabe ni que existen. Clove se fue de 7. A 28 dólares. Hertz. Que había declarado bancarrota. Por eso digo que el squeeze no importa. Si tiene los componentes. Se repiten. Right. Hertz ya había declarado bancarrota. Mucha gente estaba apostando contra él. Y se fue. Donde nosotros entramos de 8. Había llegado a un dólar. De 8 dólares a 32 dólares. Y luego lo hizo otra vez. De 16 a 44. Ok. Así que lo primero que quieres es encontrar. Y te voy a enseñar cómo encontrar las acciones que tienen mucho porcentaje short. Short. Ya les expliqué lo que era. Gente en la bolsa puede prestar las acciones. Venderlas al precio que están ahora apostando a la baja. Ok. Para después comprar las más baratas. Para reponerlas al broker. Y aquí te dice. Y aquí te dice. El porcentaje. Por ejemplo. Cuando vimos Workhorse. 40%. Mientras más alto sea este número. Mejor. Porque quiere decir que todas esas personas que están apostando a la baja. Van a tener que comprar. Con pánico. Van a comprar porque tienen que devolver las acciones al broker. Y muchas veces cuando suben. Como no tienen margen para aguantar la posición. La compra se hace automáticamente. Y en pérdida. De los fondos que ellos tienen en la cuenta. Esto es lo que vimos en Workhorse. Tenía un alto porcentaje short. Y te voy a enseñar exactamente dónde buscar esto. Ahora. Esto no es. Esto solo es parte de la fórmula. El error muy común. Muchos que quieren encontrar estos shorts. Piensan que solo van a encontrar acciones con bastante short. Y esos se van a disparar. Esto es parte de la fórmula. Que a mí me tomó años aprender la fórmula. Y hoy los van a aprender. Literalmente esta fórmula vale miles de dólares. Ok. Miren Workhorse. Fue de 24 a 40 dólares. Y esto es lo que yo llamo Power Place. Ok. Los Retail Power Place. Y piensa. Los fondos de Wall Street. No quieres que sepan esto. Porque ellos ganan dinero haciendo shorting. Ellos ganan dinero. Cuando tú ganas. Ellos no quieren que tú ganes dinero. Ellos quieren que tú pierdas. Porque ellos ganan cada vez que tú pierdes. Ok. Y los fondos de inversiones pueden perder. Dinero. Right. Y esto te lo estoy enseñando. A lo que el 99% de la población no sabe. Ni que existe. Y lo bonito de esto. Lo puedes hacer desde cualquier cuenta. Una cuenta pequeña. Grande. No necesitas un especial broker. Cualquier broker. Puedes hacer. Y esto no es algo nuevo. Esto viene. Si sabes hacer esto. Han estado por más de un siglo. Y van a seguir por más de un siglo. Ocurriendo. Los short squeezes llevan más de un siglo. Miren 2008. Volkswagen. Cuando Porsche lo iba a adquirir. O tomar control. Hizo un mega squeeze. De 210 euros a 1000 euros. 1923. Esto a lo mejor fue uno de los más. Casi 100 años. Hace 100 años. Una compañía que se llamaba Piggly Wiggly. Hizo un mega squeeze. Fue uno de los más grandes squeezes. En historia. Y esto ocurre en todos los meses. Todos los meses podemos encontrar entre 3 a 5. Y lo bonito que te voy a enseñar. Te lo voy a enseñar cómo hacer. Pero si eres parte de nuestro equipo. Lo hacemos juntos. Yo te los encuentro por ti. Y los aprovechamos juntos. Ok. Todos los meses. Hay muchos que vieron este seminario el mes pasado. Y dicen voy a adquirir el curso el próximo mes. Se perdieron ya un squeeze de 70 mil dólares. Por esperar un mes. Y cada vez que tú no aprovechas. Estás dejando dinero en la mesa. Ocurren 3 a 5 veces al mes. Y por eso estamos aquí. Para que no recuperes el poder. No pierdas otro de estos. Y tu próxima moeda. Que podrías ganar 25 mil. Una que yo estoy ahora mismo. Con mi capital. Que puse más de 25 mil dólares en esta transacción. Y creo que solo estamos empezando. En lo que yo digo. Va a ser este 2022. Y 2023. Vas por la pandemia. Por todo lo que ocurrió. Por Ukraine. Va a ser la era oro. De oro. De short squeezes. Así que. Vas a poder aprovechar al máximo. En 2022. Y 2023. Va a ser. Los mejores años de short squeeze. Y como dije. Right. Muchos preguntan. ¿Se necesita una cuenta especial? No. Cualquier cuenta. Si ya tienes una cuenta de Robinhood. Thinkorswim. Fidelity. Trade Station. Cualquier broker. Ya puedes empezar a aprovechar estos squeezes. Ok. Y te lo voy a enseñar. Cómo hacer en páginas como Finviz. Aunque nosotros contratamos. Para no perdernos. Y tener la data. A tiempo real. Y ahí pueden ver hoy. El mejor ejemplo. Por qué pagamos 36 mil dólares. Para tener esta data. De Bloomberg. Y de S3. Que es la data más actualizada. Para ver los short squeezes. Ok. Para no perdernos. Ninguna oportunidad de estos. Right. Si no hubiéramos tenido esta data. Nos hubiéramos perdido. Endo esta semana. Y IMPP el viernes. Te voy a enseñar. Con otras fuentes. Que es un poquito más barato. Pero. Si eres parte de nosotros. Vamos a tener la mejor data. La más actualizada. Hay ciertas páginas. Que están. Uno o dos días. Atrasados. En la data. Pero a veces. Todavía funciona. Right. Y cada vez. Contratamos más herramientas. Yo y mi equipo. Para no perdernos. En Wall Street. La información. En inversiones. Y que tiene la mejor información. Es el que más gana. Información y conocimiento. Ok. Los short squeezes son reales. Los short squeezes. Pasan frecuentemente. Y en mi opinión. En mis 21 años de trading. Es una de las más grandes oportunidades que hay. Es la única forma. Que puedes convertir una cuenta. Pequeña. A una cuenta enorme. Esto es más. En mi opinión. Más grande que el. El boom que ocurrió. En el. En los finales de los noventas. Lo que se llamaba el Doc Humble. El punto Humble. Más grande. Que lo que ganamos en. El colapso. Porque puedes aprovechar los colapsos. Nosotros ganamos enorme. En el 2008. En el colapso. Más grande que lo que vimos en el 2020. Que aprovechamos el coronavirus. Ok. Mientras todo el mundo estaba quejándose del coronavirus. O estaban encerrados en casa. Sin ingresos. Igual estábamos encerrados. Pero. Podimos aprovecharlo. Es mejor. Por lo menos. Todavía tenemos el stress. Del encierro. De la preocupación del virus. Pero es más. A la grave. Con tu cuenta bancaria llena. Ganando dinero. Aprovechar. A estar en la casa. No ganando dinero. Ok. Así que te voy a dar. La fórmula exacta. Para encontrar estos. Short squeezes. Que son repetibles. Todos tienen el mismo criterio. Como este. Support.com. El año pasado aprovechamos. Esta. Se fue de 5. A 50 dólares. Estamos hablando de convertir. 5 mil a 50 mil. En el mes de julio. Del año pasado. Ok. Y aquí hubieron. Todos los comentarios. De nuestros estudiantes. Estos son repetibles. Ok. Hicimos otro. En BBIG. En agosto. Se fue de 2 dólares. A 11. 2 mil. A 11 mil. En menos de un mes. Y puedes ver todos los. Que obtenieron. Y yo sé la pregunta. Todos estamos diciendo. Vicente. Puedes compartir. Tu fórmula. Y te la voy a compartir. Te voy a enseñar paso por paso. Cómo encontrar. Así que lo primero. Ya te lo había dado. Que tienes que tener interés. Corto. Alto. Preferible. Que esté sobre el 20%. Quiere decir que. De todas las acciones. Que están en circulación. El 20% o más. Están aportando. Apostando a la baja. Ahora. También quiero ver. El costo del préstamo. Porque el broker. Te presta las acciones. Pero te cobra un interés. Si el interés sube bastante. Más gente va a devolver las acciones. Y tienen que comprar. Así que quieres ver. Que el costo del interés. Este alto. Yo diría mínimo. Más de 10%. Si está. Como vimos en Endo. Que estaba en 300%. Enorme. También queremos ver. Ok. Si quieres que tenga interés. Corto. Alto. Voy a poner aquí. El costo del préstamo. Alto. Y. Hay algo que se llama. Utilization. Utilization es. Cuántos. De los que están disponibles. Para prestar. Ya fueron prestados. Quiere decir que si. Tiene un utilization de 100%. Quiere decir que ya no hay. Disponible. Para prestar. Quiere decir que todo el mundo. Tiene que devolver las acciones. Porque ya no pueden entrarle short. Más porque el préstamo está subiendo. El costo del préstamo está subiendo. Hay bastante gente. Que está short. Eso me va a asegurar. Que va a haber muchos. Que tienen que comprar. Para subir. Para subir. Y. Así que tiene paso 1, 2, 3. Tiene que tener todos. El cuarto. Tiene que estar rompiendo altos. Romper altos. En el gráfico. Y quinto. Quiero ver el volumen. El volumen me dice. Que ya empezaron a comprar. Para reponer. Estos préstamos. Y donde puedes ver esta información. Estas son unas páginas. Right. Pagadas. Que puedes ver. Por ejemplo. Una que yo. Right. La mejor es. Es el Bloomberg Terminal. Pero obviamente es bien costoso. Nosotros lo utilizamos. Pero esta es otra. Que lo detectamos aquí. Y esto lo hacemos juntos. Todos los días. Así que. Cuando se hacen. Voy a enseñar. Cómo se hacen miembros. Si se hacen miembros. Lo vamos a hacer juntos. Con un short quiz. Que te encuentre. En todo el año. Te va a encontrar varios en el mes. Pero si solo te encuentro una. Te vale la pena. Nuestro. Curso. Miren. Endo. Ok. Miren. 17% short. Miren el préstamo. El costo del préstamo. 470%. El utilization. Y que es lo que vimos en el gráfico. Cuando vimos esto. Miren ahí. ¿Qué es lo que vimos en el gráfico? Lo que vimos en el gráfico. Aquí. Y que sí. Qué es lo que vimos en el gráfico. Ok, regresó el sonido, el internet se ve ahí un segundo. Miren ahí la movida. Se fue de $4 a $60. Tenía la fórmula. El viernes detectamos lo mismo. Miren ahí. Aquí es donde estaba el viernes. Miren el volumen subiendo, rompiendo altos. Cuando fuimos a chequear aquí, IMPP. Encima que me encantaba que estaba en el sector de petróleo. Tenía altísimo porcentaje short. Ok. El costo de interés. Vamos a ver aquí. Creo que está el net. Ahí está. IMPP. Espera que cargue ahí. Vamos a ver a shorts. El interés. Y esta es la ventaja. Aquí no estaba publicando el short interest, pero estaba más de 50 por ciento. Que lo pudimos ver en nuestro Bloomberg terminal. Pero miren el costo del interés. 300 por ciento. Utilización. Altísimo. Esto es una fórmula. Lo vimos el viernes durante la clase. Estaba en $2.30. Hoy están $7. Y ha empezado a squeeze. Miren todos estos que están devolviendo las acciones. ¿Cómo lo encontramos? La misma fórmula que les enseñé. Estos patrones se repiten. Y va a haber muy probable otros dos, tres que van a hacer esto este mes. Y lo vas a poder aprovechar juntos. Hay otro que acabo de alertar a los members. Que si te hacen miembro, mañana mismo no puedes poner. Que tiene la misma fórmula. Y está en el sector de carros eléctricos. Que con el boom del petróleo. ¿Ok? Que estamos hablando que el petróleo ya está en $118 dólares el barril. ¿Ok? Va a forzar más gente. Va a acelerar el proceso. Ya iba a pasar. Solo lo va a acelerar el proceso. A más gente cambiarse de carros de gasolina a eléctricos. Ya se está empezando a ver squeezes. ¿Ok? Y esto recurre. Así que esto es lo que te vamos a invitar a un nuevo servicio. Que yo te encuentro estos trades. Se llama Short Squeeze Power Plays. ¿Ok? Estos son trades que mantienes unas semanas. Te encontramos que tienen esta fórmula. Te las alerta a un grupo privado en Telegram. ¿Ok? ¿Y qué van a incluir? Vas a tener 3 a 5 oportunidades todos los meses. ¿Ok? ¿Cuántos trades? 3 a 5. Estamos hablando de 36 a 48 chances en el año. Con uno que te alerte valdría la pena. Uno en todo el año. Estamos hablando que vas a tener más de 30 oportunidades en el año. ¿Ok? Que fácilmente podría cobrar $15,000, $10,000, $5,000 al año solo por este servicio. Sin el curso. Solo por detectarte estas transacciones. Yo tengo que pagar $36,000 solo para ver la data. Los que tenían Ordex. Esta es la ventaja. Como lo que vimos. No hubieran visto que tenía un interés alto. Porque no aparecía en Ordex. No aparecía en en Finviz. Miren el Short Interest. Algunos aparecen. Algunos no aparecían. Así que este hubiera sido uno que te hubieras perdido por no tener el Bloomberg Terminal. Por no tener la data que nosotros pagamos $36,000 al año por. No hubiéramos podido aprovechar esta. Así que fácil. Solo por ahorrarte los $36,000 del Terminal. Podríamos cobrar $5,000 al año. Y no vas a tener que pagar ni cerquita eso. También quiero que obtengan más. Así que también, mientras esperamos estos quizzes, estamos aprovechando la volatilidad. Con un instrumento que se llama VXY. Que también vamos a ganando en nuestro trade de seguro. Porque lo pusimos aquí abajo. Que cuando hay miedo en el mercado. Cuando la bolsa cae, esta acción se dispara. Y estos son los trades de seguro. Y lo podemos jugar cuando la volatilidad está, la volatilidad está subiendo. Podemos comprar a la alza. Cuando la volatilidad baja. Aprovechar a la baja. Miren durante COVID. Cuando hubo el pánico. Pudimos aprovechar el VXY. Y esta acción se fue de $100 dólares a más de $1,200. Así que esto es una de las, lo que yo llamo trade de seguro. Que yo te voy a enseñar cuando hay miedo. Y este año con el petróleo subiendo, con Ukraine. Va a haber tantas oportunidades para ganar solo con esta acción. Con el UVXY. Ok. Así que aquí. Con el UVXY. Estos son los que yo llamo trades de seguro. Que vas a ganar cuando la bolsa se desploma. Por eso llamamos insurance trades. Ok. Junto con los short quizzes vas a tener más de 80 trades. Así que vas a tener entre 36 a 44 oportunidades con short quizzes. 24 a 36 trades. Ok. Con las operaciones de seguro. Y todavía te voy a dar hasta más alertas. Lo que yo llamo mientras esperamos el squeeze. Ok. Hay ciertas acciones como en IMPP, en INDO, que estamos esperando el squeeze. Puedes rentar, alquilar las acciones mientras esperas la movida. Así que vas ganando la renta más ganando de la subida. Esto es lo que yo llamo los Retail Power Double Place. Ok. Así que vas a tener 36 oportunidades en el año. Y no van a tener acceso por un año. Lo que normalmente cuesta 2,500 es un año. Solo por estas alertas. Sin incluir los cursos. Sin incluir los softwares. van a tener por vida. Van a tener todo el 2022, 23, 24, que vamos a estar encontrando estas oportunidades. Así que estamos hablando de más de 30 oportunidades al año. Que solo con una oportunidad. 4,000 se convirtieron en 70,000. 2,500 se han convertido a 7,000. Del viernes a hoy. Y las que vienen para 2,000 que van a venir mucho más. Más de trade de seguro. Que en el trade de seguro ya vamos 300% ganando. Más los Retail Double Place. Más el curso. El conocimiento. Así que aquí es una forma de empezar este año que ya dejaron ir enero y febrero. Aprovecharlo y empezar el año bien. Y lo estoy haciendo accesible por ti. Todos los que entran en el curso hoy. Que les voy a enseñar cómo entrar. Ya les he enseñado. Aprenda bolsa. Les voy a dar este servicio gratis. Incluido en el curso. Ok. Ok. Y les alerto en Telegram. Pueden ver aquí. Endo. Les alerté a todos. Miren ahí. Buy Endo a 470. Febrero 9. 9. Febrero 9. Aquí. Hoy está en 60 dólares. Pues poniendo 400 dólares. Solo 100 acciones. Todavía lo convertiste en 6,000 dólares. Solo con esta pagaste 3 cursos. Con una transacción. Te salió gratis. Nuestra educación. Nuestros softwares. En una transacción. El viernes. Miren ahí. Comprar 9PP Short Squeeze. A 2.66. Estaba aquí. 2.66 cuando lo vimos el viernes. Hoy está en 7.50. Pusiste 100 acciones. Mil acciones. 2,000 dólares a 7,000 dólares. El viernes y hoy es lunes. Ok. Si quieres estar listo para la próxima. Que ocurra. Ok. Así que si quieres estar y recibir esto incluido. Lo que termina el promo. Después. No va a venir incluido con el curso. Van a tener que pagar 2,500 al año. Solo por este servicio. Sin incluir las clases. Así que si quieren el mega promo. Aprovechenlo. Para tener los Short Squeeze PowerPoint. Van a prenda bolsa. E-mail. Tadjeta de crédito. Tienen acceso por vida. A nuestro programa. Ok. Les va a incluir. Solo por estas alertas. Te valdría. Sin incluir las clases. Que van a tener intensivos todos los meses. Los softwares. El club de bolsa. Que damos trades. Como este. Todos los días juntos. Se pueden unir. Yendo ahí. Aprenda bolsa. Ahora mismo. Con una. Si yo te enseño cuatro. Squeezes. Valdría la pena. Si solo te enseño. Cómo hacerlo. Paso por paso. Y hacerlo juntos. Todos los días. Valdría la pena. Así que ahora están en la. En el punto. Que lo pueden hacer solo. Les enseñé la fórmula. O lo podemos hacer juntos. Pueden acompañar conmigo. Y me encanta que todos nuestros estudiantes aprovechamos. Y ganamos juntos. Esto es lo bonito de este negocio. Que todos podemos verlo. Y todos podemos aprovechar y ganar. Juntos. Y tener el mejor 2022 posible. Así que vayan ahí. Aprendabolsa.com Aprovechen el promo. Termina este marzo 15. Donde no va a venir incluidos los squeeze plates. All right. Vamos a ver aquí. Feliz noche Noemi. Hola. Jeremy. Purple. Parece buena acción. Podemos verla. Podemos chequear purple. Vamos a ver. En esa no jugamos opciones. Compramos la acción. Hay ciertas porque. Y lo bonito que dio enormes utilidades. Indo no tenía options. Creo que no tenía options. Jugamos la acción. IMPP. Jugamos la acción. Alerté dos OE. Adicionales a estas. Que si jugamos la opción. Así que dependiendo. A veces vamos a jugar la opción. A veces vamos a jugar la acción. Purple. La bajista. Quiero ver cómo se mira en squeeze. Así que tiene 10% short. El costo no está alto. Ni el utilization. Así que no sería un short squeeze. Y está bajista. Así que ese todavía no está. Mínimo. Tendría que romper este alto. Para empezar a vigilarlo. Para un reverse. Oro. Es uno que está empezando a. Moverse enorme. Como dije desde el año pasado. Ya rompió todos estos altos. Yo creo que el próximo. Petróleo tuvo su movida. La próxima movida parabolic. En oro. Rusia controla mucho del oro. En mi opinión. Yo creo que Estados Unidos. Va a querer acumular mucho oro. Para competir. Esto casi está convirtiendo. En una guerra. Económica. Con las sanciones. Y creo que el próximo. Va a ser un parabolic move. Es. Oro. Yo les di una. A todos los members. Que vale 30 centavos. Que creo que se puede poner en. 6 a 9 dólares. En los próximos 12 meses. 30 veces tu dinero. All right. Vamos a ver aquí. En el chat. Jeremy. Esa sigue. Muy buena opción. Les voy a dar ese gratis. Ya que Jeremy. H-Y-M-C. Miren esto. Esto es de oro. Y miren el volumen. Como ha empezado. Ahora mismo. Esa es la huella. No se estaba negociando. Casi nada de acciones. 200 mil. Y los últimos días. Han negociado varios días. 2 millones. 6 millones. Esto es una empresa que. Solo la tierra que tiene. El oro. Es el segundo más grande pozo de oro. En Estados Unidos. Tiene más de. Y están 30 centavos. Como mínimo. Yéndonos mal. Regresa aquí. A 2 dólares. Que sería como. Yéndonos mal. Yo creo que nos. Ganamos 600. 700 por ciento. A donde está ahora. Y hay una forma de amplificarla. Utilidades. Que hasta puede generar hasta más. Con una pequeña movida. Que con el oro subiendo. Los próximos meses. HYMC. Va a ser muy interesante. La movida de oro. Que viene. Solo está vendiéndose demasiado barato. El post. Vale billones. Solo lo que tienen abajo de la tierra. Y el market cap. El valor total de la empresa. Basado en las acciones. Solo tiene 60 millones de acciones. 19 millones. Si no hace sentido. Que el market cap es 19. Y solo lo que tienen abajo de la tierra. Cuesta. En tonedades de oro. Más de 5 billones. Y pueden ver. Esto es una acción que estaba en. 15. Está demasiado barato. Yo creo que vamos a ver. Los próximos años. Mega move. Solo a corto plazo. Llegando a un dólar. Te explicaste tu dinero. No. No. No se podría hacer con los warrants. Porque H-Y-M-C-W sería el warrants. Así que no puedes rentar el warrants. Saludos ahí Miguel. Saludos. Ahí. Sí. Un insider compró enorme. Así que es lo que vimos en. En RIG. Miren aquí. El año pasado. Le dije petróleo. Y alguien sabía. Hace tiempo. Miren esto. El año pasado. Estas son las compras de directores. 107 millones de dólares. En compras de directores. Cuando estaba a 4. Y RIG. Está empezando a moverse. Yo creo que RIG lo puede mover. 40. 50 dólares. Este año. De nada ahí Ariel. Con el squeeze. La cuenta se puede duplicar en un mes. Duplicamos en. Un día. Replicamos. De 2.60 a 7.50. Del viernes a hoy. 2.500 se convirtieron en 7.500. Colocándolo el viernes. Sábado y domingo estaba cerrada la bolsa. Y lo hubieras vendido hoy. Que todavía no lo hemos vendido. Porque pensamos que todavía tiene enorme. Todavía puede subir. Mucho más. Y lo duplicamos. Igual que los trades del fin de semana. Que esta semana pusimos Chevron. Boom. Ganamos. Casi 100% con Chevron. Pusimos First Solar. Más de 100% utilidad del viernes a lunes. Con First Solar. Porque esta es energía solar. Y pues este ganamos como 10%. Con un put en para. En paramount. Así que va a haber muchas formas. Squeeze es solo una de las partes que van a tener para aprovechar. Si quieren ser miembros. No pierdan tiempo. Quieren aprovechar el próximo Squeeze. Va a venir tanto. Si estamos en la mejor época ahora mismo. Aprovechen el promo. Donde van a tener acceso por vida. A estas alerts. Te voy a encontrar estos trades. Junto. Por lo próximo. Toda tu vida. Por un trade que te encuentre. Valdría la pena. Si yo te digo. Dame 2,500 dólares. Y te voy a encontrar un trade. El viernes. Que pudiste convertirlo al lunes. Y ganar 5,000. Doblaste tu inversión. En una recomendación. Menos el conocimiento. Que tú vas a aprender a hacerlo tú mismo también. All right. Ojalá que aprendieron algo aquí. Aprovechen. All right. Le estoy dando un ETA. Gratis. Vigílenla los próximos. Dos meses. Están 32 centavos ahora. Solo con ETA. Pagarían su curso y más. Que ese va a ser el próximo boom en oro. Ahora está el petróleo. Oro es el próximo. Creo que vamos a ir. Increíble movida. Miren el dinero que está entrando en Gold. No había entrado todo el año. Y ahora miren el volumen. Este es el precio de oro. Está en 1985 la onza. Esta es una empresa que mina. La segunda más grande del pozo. En Estados Unidos. Y para comprarla. Muy simple. Baja tu cuenta de broker. Ya sabes el símbolo. Que nosotros. Lo difícil es encontrar las oportunidades. Nosotros ya hacemos eso. Entras a tu cuenta. Un ejemplo. Pones tu usuario o contraseña. Puedes abrir una cuenta esta misma noche. Ya para estar listo para la próxima oportunidad. Te vamos a ayudar a hacerlo cuando eres miembro. Ok. Solo vas aquí. Pones el símbolo. H Y M C. Digo. Quiero comprar mil acciones. Son 300 dólares. Hago click. Y mañana se hace la compra. Tan fácil. Igual cuando sube. Y tú dices. Quiero vender. Vamos a decir. Que quieres vender. Esta. Rig. Que está ganando 19 mil. Solo haces cerrar. Y te vende. Te vamos a enseñar paso por paso. Muchos piensan que invertir es más difícil. Lo difícil es aprender. Saber cómo. Siempre hay una oportunidad. Siempre hay un sector. Aprovechando. La semana pasada. Aprovechamos. La guerra. Se oye mal. Lockheed Martin. Esta compañía. Vimos que estaba rompiendo. Durante la clase. Esta lo hicimos durante los dos días intensivos. Que estaba enseñando la estrategia. Chart Pattern Profits. Encontramos esta. Y dio. 500%. Mil. Se convirtió en 6 mil. Cada mil dólares. Si pusiste 10 mil. Así. En días. Estos fabrican misiles. Igual que. Knock. Armamento. Miren Chevron. La movida que ha tenido. Miren Occidental Petroleum. La movida. Te puedes quejar que la gasolina sube. O puedes aprovecharlo. Tienen dos opciones. Miro que el 99% se quejan. Y cuando te quejas. Yo siempre creo en el universo. Mientras tú más te quejas. Más negativo eres. Más atraes. Y peor te va. Porque el universo te paga. Lo que tú. Piensas. Es lo que atraes. Así que si tú dices. Oh el petróleo está mal. Y va a haber crisis. Y vas a traer crisis en tu vida. O puedes decir. Voy a aprovecharlo. Voy a ver cómo podemos tomar ventaja. Y no te afecta lo que está pasando mundialmente. Hay dos formas de ver el mundo. All right. Si quieren aprender. Vayan ahí. Aprendabolsa.com Muy simple hacer la inscripción. En cuanto te inscribas. Te activamos todos tus accesos. Ya mañana mismo empiezas a tener las alertas. Empiezas a tener club de bolsa. Ok. Empezamos a ver trades. Ya el miércoles y jueves. Estás en tu primer entrenamiento. Al final del mes. Tenemos los intensivos. All right. Si ya empiezas todos los meses. A atender los intensivos. Pones tu email credit card. Haces el acuerdo. Completas. Y haces el pago ahí mismito. Y ya eres miembro por vida. Un costo por el resto de tu vida. All right. Así que bendiciones a todos. Hola que aprovechen. Hay HYMS me fascina. Pueden aprovecharla de oro. IMPP ya no entraría. Aúnmente me mantengo los que están adentro. Aquí ya está subiendo. Ok. El momento era comprar aquí. Pero va a haber muchas más oportunidades en las próximas semanas. Así que estén listos para aprovecharla. All right. Éxitos a todos. Feliz noche y no vemos.